Estamos en el stand de Speedio, una empresa que se ha dedicado a crear software y hardware para instalar en los estadios de diversos equipos en diversos deportes para poder reconocer los movimientos a detalle que han tenido en un entrenamiento o en un partido y así mejorar su rendimiento. Y luego, en el programa, en el programa, logro a nuestro plataforma de plataforma de plataforma y viewos de diferentes angles. También tenemos un set de herramientas de tagging y dibujos dentro de la plataforma. Es uno de los sistemas de la que se puede hacer todo, desde captura, hasta análisis, tagging, drawing, sharing, todo en un plataforma. Tenemos un grupo de club de clubes como Chelsea, Intermilan, Benfica, Grasshopper, en Switzerland. Y luego, en los Estados Unidos, tenemos un equipo de USL, Toronto FC, y un equipo de colegas que están en la plataforma también, NCAA teams.